A ti te quiero bastante Cielito lindo Con un amor tan inmenso Y el día que tú me abandones Voy a morir Como un guayabo por dentro Sabes mi vida Desde que te conocí Tú lo comprendes muy bien Te grabé dentro de mi pecho Oye mi cielo Porque es que no puedo estar Porque es que no puedo estar Sin recordarte un momento El día que yo no te miro A cada instante me invade Un gran sentimiento En la llanura infinita De tardecita Solo se me oye un lamento Sabes cariño Porque me pongo a pensar Que si me echas en olvido Sufriré por mucho tiempo Y mientras viva Tú vas a ser el culpable De noche y de día También que yo cargue ese tormento Tú vas a ser el culpable Me quieres abandonar sin importarte todo lo que por ti siento Ahora sí estoy convencida que en este mundo nunca hay agradecimiento Pero no importa eso yo, te lo agradezco porque tienes que pagar todo el mal que tú me has hecho Sigue tu rumbo destrozando corazones y el día que a ti se te toque sabrás lo que es un despecho Y para que no te quiera a cada instante me sales con un pretexto Yo te quiero y no lo niego, tú bien lo sabes y aún te guardo respeto Juega tu carta y sin arrepentimiento y recuerda que a una dama no se le hace ese desprecio Y yo más tarde calmaré mi sufrimiento con otro amor a mi lado de mejor entendimiento ¡Gracias!